Ahora voy a entrar aquí a un lugar famoso de Tsukiji Market, aquí es famoso por los pescados y eso. Pero esto aquí siempre está lleno, lleno, lleno de leche. Este es el sushi, el ramen ahí. Este es Monseki Dori. Esto es cuatro días después del terremoto que hubo en Tokio. Japón no se está acabando como están las imágenes que ven ahí, solo es terremoto y eso. Mucho frío, poco la gente ahí preocupada. Estoy transmitiendo en vivo desde Tokio, Japón. Y comida caliente. ¡Arigato! ¿Tambete? ¡Minda! ¡Eco! ¡Eco! ¡Sapato también aquí! Aquí tengo un samurái.